Ángel de luz Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el albo día Dentro tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de albor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con versos de amor Reina de lirios, son tu rizadas tensas Nido de seda, no duermen las camellias Deja que pose mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan, son peta Los muertos son lindos Sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman, son noches polares Sarcófagos tristes, no alberga el dolor Los labios que no besan, son peta Los muertos son lindos Los muertos son lindos Sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman, son noches polares Sarcófagos tristes, no alberga el dolor Sin notas, son piso que no aman, son Está en la razón, son report real